La primera lectura de hoy está tomada del capítulo sexto del profeta Oseas. El Evangelio está tomado del capítulo número dieciocho de San Lucas. Sobre todo el Evangelio, estoy seguro que resuena de manera familiar en nuestros oídos. Se trata del famoso pasaje del fariseo y del publicano. Ahora, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian el fariseo y el publicano? Una primera lectura de ese pasaje inolvidable parece mostrar que son totalmente distintos. La actitud del fariseo, de pie, erguido, arrogante, seguro de sí mismo. La actitud del publicano, postrado, humilde, únicamente fiado de Dios. Parece que son totalmente distintos. Pero creo que para apreciar mejor este pasaje, conviene empezar por aquello en lo que se parecen. Y sí se parecen. No sólo por el hecho de que ambos son seres humanos, sino sobre todo porque ambos son pecadores. En eso se parecen. Y aquí recuerdo lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo tercero de la Carta a los Romanos. Todos pecaron y se hayan privados de la gloria de Dios. Sí, nos parecemos. Fariseos y publicanos nos parecemos en que somos pecadores. En eso nos parecemos. Y por consiguiente nos parecemos también en que necesitamos de Dios. Necesitamos de su perdón. Necesitamos su misericordia. En eso también nos parecemos. Y también nos parecemos todos, los fariseos y los publicanos, en que hay un Dios que nos ama a todos. Jesús dice que Dios es tan bueno que hace llover sobre justos e injustos. Hace el bien a los santos y también a los pecadores. De manera que en eso también nos parecemos. En que hay un mismo Dios, un Dios compasivo, un Dios bondadoso, generoso, que es Dios de todos. Son bastantes los parecidos entre el fariseo y el publicano. Entonces, ¿dónde empieza la diferencia? La diferencia empieza en que el publicano, quizás por la condición exterior, y valga la redundancia pública de sus faltas, le queda más fácil reconocer su necesidad. En cambio, como el fariseo, exteriormente, logra hacer el papel, logra desempeñar su rol y convencer a los demás de que él es bueno, pues entonces, como que se lo cree, cuando se dicen muchas veces una mentira, casi que se vuelve una verdad en boca del mentiroso. Entonces, aunque se parecen en tantas cosas, el publicano sí reconoce y el fariseo no reconoce. Ahí está la diferencia. Y el publicano sí reconoce, quizás por algo que podría parecer su desgracia, pero que termina siendo su bendición, y es que sus faltas son conocidas. Mientras que el fariseo no reconoce, por algo que podría parecer una ventaja, pero que al final es su desgracia, y es que sus faltas no son tan visibles. Por eso, a veces es bueno, a veces es bueno que venga el fracaso a la vida. A veces es bueno que los demás también se den cuenta de cuán imperfectos somos. Eso también es bueno. Eso nos hace bien. Eso nos hace bien, porque quita esa fachada a veces tan hermosa, pero tan falsa que nos gusta poner. Y lo más importante no es lo que ahora piensa la gente de nosotros, sino que al caer esa fachada, y al darnos cuenta nosotros mismos de nuestra necesidad, entonces podemos clamar al Dios que de veras perdona, y entonces podemos aceptar la ayuda que Él hace mucho tiempo está ofreciéndonos. ¡Qué bien está que de vez en cuando las cosas nos fracasen! ¡Qué bien está que nuestros esfuerzos no se vean coronados siempre por el éxito! porque en esas limitaciones y también cuando se ven nuestros pecados, aprendemos que lo mismo que los demás, necesitamos de Dios infinitamente, infinitamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!